¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Qué bueno que vinieron! ¡A jugar! ¡A la granja de Zenón! ¡Bravo! ¡Miren quién está aquí conmigo! ¡Es el caballo Percherón! ¡Hola Percherón! Percherón es muy fuerte y nos ayuda mucho aquí en la granja. Zenón nos dejó una lista de algunas cosas que debemos mover de sitio. ¿Nos ayudan? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Veamos la lista! El número uno dice círculo. Un círculo es esférico como un balón. ¿Saben cuál de estas figuras es el círculo? ¡Es aquel! ¡Bien hecho! ¡Ese es el círculo! Mi caballo Percherón es el más bueno. Trabaja mucho y mucho lo quiero. Todo lo que siembra la cosecha. No tiene horarios ni pereza. El número dos dice cuadrado. Un cuadrado tiene cuatro lados iguales. ¿Saben cuál de estas figuras es el cuadrado? ¡Sí! ¡Es ese! ¡Buen trabajo! ¡Ese es el cuadrado! Él nos lleva a la escuela. También lleva a mi abuela. A vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza. Se parece a Doña Pancha. Pero de toda la granja es el mejor. El número tres dice triángulo. El triángulo tiene tres lados. ¿Saben cuál de estas figuras es el triángulo? ¡Allí está! ¡Excelente! ¡Ese es el triángulo! Mi caballo Percherón es el más bueno. Trabaja mucho y mucho lo quiero. Tira del tractor cuando no arranca. Su fuerza es mucha. Su barba es larga. El número cuatro dice rectángulo. El rectángulo tiene cuatro lados. Dos largos y dos cortos. ¿Saben cuál de estas figuras es el rectángulo? ¡Es el de allá! ¡Estupendo! ¡Ese es el rectángulo! Él nos lleva a la escuela. También lleva a mi abuela. A vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza. Se parece a Doña Pancha. Pero de toda la granja es el mejor. ¡Muchas gracias, amigos! No lo podríamos haber logrado sin su ayuda. ¡Les traje un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Son huevos sorpresa de familias de la granja. ¡Wow! ¡Primer huevo! Padre huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? ¡Es el huevo verde! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Es el caballo Percherón! El caballo es el padre de la familia. Veamos qué sonido hace el caballo. El caballo hace... Él nos lleva a la escuela. También lleva a mi abuela. A vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza. Se parece a Doña Pancha. Pero de toda la granja es el mejor. ¡Qué divertido! ¡Continuemos! Madre huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Segundo huevo. Es el huevo violeta. ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Es la potranca! La potranca es la madre de la familia. Veamos qué sonido hace la potranca. La potranca hace Por medio peso compré una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Y todo eso por medio peso ¡Sigamos! Último huevo Hijo huevo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Es el huevo naranja ¿Lo abrimos? ¡Siii! Abre 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 ¡Sorpresa! Es el potrillo El potrillo es el hijo de la familia Veamos que sonido hace el potrillo El potrillo hace Así es la granja Con sus pajaritos Conejos cantando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar Aquí está la familia completa Padre caballo Madre potranca Y su hijo potrillo ¡Bravo! ¡Qué divertido fue jugar hoy con ustedes! Saluden al caballo Percherón ¡Hola Percherón! ¡Bravo! ¡Bravo! Correrá la pista de obstáculos rojos Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha ¡Bravo! ¡El caballo Percherón! Correrá en la pista de obstáculos azules No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche ¡Bravo! ¡El caballo Percherón! Correrá en la pista de obstáculos amarillos Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno ¡Bravo! El caballo Percherón Correrá en la pista de obstáculos verdes Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha, su barba es la... ¡Bravo! ¡El caballo Percherón! Correrá en la pista de obstáculos anaranjados Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha ¡Bravo! El caballo Percherón El caballo Percherón Correrá en la pista de obstáculos rosados Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha ¡Bravo! El caballo Percherón Correrá en la pista de obstáculos marrones No tiene horarios, ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche ¡Bravo! El caballo Percherón El caballo Percherón Correrá en la pista de obstáculos blancos Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno ¡Bravo! El caballo Percherón El caballo Percherón Correrá en la pista de obstáculos negros Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha ¡Felicitaciones amigos! ¡Bien! ¡Miren! Son el caballo Percherón y Tito ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Es el Lobo Beto! ¡Y seguro planea algo! ¡Oh! ¡Los pintó de color azul! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Cro! El loro repite ¡Cro! ¡Cro! Y el caballo se va ¡Cro! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va! ¡Cro! Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ajá! ¡Es el Lobo Beto de nuevo! ¡Ay! ¡Los pintó de color rojo! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Cro! ¡Cro! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Cro! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va! ¡Cro! Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ay! ¡Es el Lobo Beto otra vez! ¡Uy! ¡Los pintó de color amarillo! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Cro! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Cro! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va! ¡Cro! Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ajá! ¡Es el Lobo Beto de nuevo! ¡Los pintó de color verde! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Cro! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Cro! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va! ¡Cro! Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ay! ¡Es el Lobo Beto otra vez! ¡Oh! ¡Los pintó de color violeta! ¡Bien! El sapo pregunta El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Cro! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Cro! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va el caballo! ¡Con el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Es el Lobo Beto! ¡Y seguro planea algo! ¡Ay! ¡Los pintó de color naranja! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Cro! ¡Cro! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va el caballo! ¡Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Aja! ¡Es el Lobo Beto de nuevo! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Los pintó de color rosa! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va el caballo! ¡Son el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ay! ¡Es el Lobo Beto otra vez! ¡Los pintó de color marrón! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va el caballo! ¡Cro! Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Es el Lobo Beto! ¡Y seguro planea algo! ¡Oh! ¡Los pintó de color negro! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va el caballo! ¡Cro! Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ajá! ¡Es el Lobo Beto de nuevo! ¡Ay! ¡Los pintó de color blanco! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así en la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí va el caballo! Percherón y Tito ¡Ya están limpios! ¡Muy bien! ¡Bien hecho amigos! Mi caballo Percherón Es el más bueno Trabaja mucho Y mucho lo quiero Todo lo que siembra Lo cosecha Lo cosecha No tiene horarios Ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca Queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja Es el mejor Mi caballo Percherón Es el más bueno Trabaja mucho Y mucho lo quiero Y mucho lo quiero Tira del tractor Cuando no arranca Su fuerza es mucha Su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca Queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja Es el mejor Mi caballo Percherón Mi caballo Percherón Es el más bueno Trabaja mucho Y mucho lo quiero Si algún día La vejez al fin Lo alcanza Lo cuidaremos Toda la granja Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca A vender manteca Queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja Es el mejor A jugar Color marrón Bravo Miren Un huevo marrón Es un pollito marrón El pollito pío 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 Pollito marrón Es la gallina turuleca Guau Y esta pintada de Marrón Bien La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? Déjala la sobrecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! Parece que llaman a la puerta ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños saben que animal hace pío pío Es un pollito marrón Pollito marrón En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío 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 Guau Un auto marrón ¡Si! Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi auto bochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz Adiós auto marrón Miren ese auto marrón Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡Marrón! ¡Bien! ¡Miren! Es un balón marrón ¡Gol! ¡Miren! Es un balón marrón Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha ¡Marrón! ¡Bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un avión! ¡Color marrón! ¡Marrón! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Marrón! ¡Bien! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Y la leche merendada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un sanzarroll ¡Bravo! ¡Es el ratón! ¡Guau! ¡Marrón! ¡Bien! ¡Marrón! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez ¡Bravo! ¡Guau! ¡Marrón! ¡Bien! Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Guau! 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 ¡Bravo! ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo marrón! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito marrón! ¡Ah! ¡Marrón! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito El pocito pío 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 ¡Miren ese pastel! ¡Marrón! ¿Qué es un pastel marrón? ¡Bien! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cuando temprano en la mañana Te levantas Y quieres salir a disfrutar ¡Marrón! Los tiempos Tú te lavas ¡Sí señor! ¡Cuando temprano en la mañana Te levantas Y quieres salir a disfrutar Tú te lavas los dientes ¡Marrón! Los tiempos Tú te lavas ¡Marrón! ¡El caballo ¡Percherón! ¡Percherón! ¡Correrá en la pista de obstáculos ¡Marrones! No tiene horarios Ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca ¡A vender manteca, queso y leche! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Marrón! ¿Qué es un pastel marrón? ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños aquí! 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 ¡Bravo! Es la mamá pata ¡Guau! Y está pintada de ¡Marrón! ¡Bien! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar ¡Y la pata caca! ¡Bravo! Hoy es sábado, Percherón No tengo que madrugar ¿Qué pasa ahora? Ojalá diga que sí ¿Qué es esto? Mañana domingo gran concurso de caballos ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo ¡Hazlo! Hoy tienes el día libre ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos tendrán que participar con sus jinetes ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra y... ¡Está bien! ¡Vamos a entrenar! A ver... Acá en el reglamento dice que una de las competencias será de acrobacia ¡Ya sé! ¡Vamos, Percherón! ¡Podemos ir más rápido! ¡Yee! ¡Cuidado, Zenón! ¡No se confié tanto! ¡No te preocupes, amigo! Y tú, cabalga más rápido si quieres ganar ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra y entrenar a la vez ¡Me parece que está desafinado! ¡Me parece que se afinó! ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé ¡Y ustedes no se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Qué porte tiene Percherón! ¡No es tan fuerte y elegante! ¡Ey, miren! ¡Yo también puedo saltar como Percherón! ¡El lado! ¡Bartelitos! 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 Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón ¿Estás seguro? ¡Yo lo veo bien! ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí! ¡Lo veo bien mareado! ¡Ja, ja, ja! Un ratito más Estoy muy cansado No llegaremos al gran concurso Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón con su jinete Zenón que va muy dormido ¡Esta es una competencia llena de sorpresas! ¡No, no, 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 no! ¡Y ahora la prueba final! ¡La rienda de podro! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Me quedé dormido! ¡Vamos Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Y aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! ¡Es el día más feliz de mi vida! Hoy presentamos La carrera de Percherón Era un día hermoso en la granja y Percherón tenía muchas, pero muchas ganas de jugar Quiero jugar una carrera ¿Quién quiere jugar? Tengo muchas ganas de jugar una carrera Tú, Bacalola Tú, Bartolito ¿Quién quiere jugar? ¡Oh, no! Eres demasiado rápido, Percherón No podremos competir contra ti Pero podemos hacer una competencia en equipos ¿Qué les parece si hacemos una carrera de postas? ¡Sí! ¡Genial! ¡Eso! ¡Hagamos una carrera de postas! ¡Hagamos una carrera de postas! Solamente una pregunta ¿Qué es una carrera de postas? Nos juntamos en dos equipos y cada uno de los miembros debe llegar a un punto del camino A partir de allí lo reemplaza otro de los miembros del equipo hasta el otro punto El equipo que llega primero es el ganador ¡Muy bien! Creo que no entendí Pero parece divertido ¿Puedo ser capitán de uno de los equipos? Yo del otro De acuerdo Ahora tienen que elegir a quienes van a formar parte de su equipo ¡Elijo yo primero! ¡Elijo yo primero! No, Bartolito Vamos a decidirlo con un juego Muy bien ¿Están listos? ¡Ya! Galleta Medio peso Galleta Medio peso Galleta Medio peso ¡Ja, ja! ¡Gané, gané, gané! ¡Ja, ja, 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 ja! Elijo yo primero A ver, a ver, a ver ¡Ay, a mí, a mí, a mí, que soy la más bella! ¡Amé, amé! ¡A ti, a ti! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ay, a mí no, no! Yo quiero que me elija Percherón ¡Muy bien! ¡Elijo a Bataraza! ¡No, voy a perder! ¡Ay, vamos a perder! Confía en mí, Bataraza Ahora me toca elegir a mí Nadie es tan rápido como yo Pero creo que la oveja Es un poco más veloz que los demás ¡Me alegra mucho que me hayas elegido Percherón! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! ¡Ay, Bartolito! ¡Elige a mi pollito! ¡Elígelo! Tus deseos son órdenes, Bataraza ¡Ven aquí, pollito! ¡Sí! ¡Con mami! ¡Sí! ¡Ahí voy! Ahora elijo yo Creo que voy a elegir a la gatita Es muy ágil Muchas gracias, Percherón ¡Meow! ¡Ganaremos! ¡Muy bien! Nuevamente es mi turno ¡Ay, elígeme a mí, Bartolito! Quizás no seamos el equipo más rápido Pero seremos el equipo más bello ¡Ay, no tenemos ninguna chance! ¡Claro que sí! Ah, perdón, Pancha Pero voy a elegir a la vaca Lola ¡Oh, gracias, Bartolito! Pero estás seguro? Yo soy muy lenta Pero eres la más sabia, Lola Bueno, Doña Pancha Ven con nosotros ¡Ay, gracias por elegirme, Percherón! Sabía que me elegirían para el equipo ganador Muy bien Solamente debemos definir un árbitro Y podremos empezar Muy bien Como en ausencia de Zenón Yo soy el responsable principal de la granja He decidido que voy a ser el juez de la competencia La carrera será dividida en cuatro secciones La primera hasta el establo La segunda hasta el gallinero La tercera hasta la casa de Doña Pancha Y la última De regreso a la casa de Zenón Es una competencia de estrategia por equipos Esta es mi estrategia Yo voy primero Quiero correr Quiero ganar Quiero, quiero, quiero Parece que necesitamos una estrategia Debemos correr Debemos correr Sí, pero además de eso Debemos correr Rápido Muy rápido Sí Y bellos y elegantes Muy bien Como capitán del equipo Debo decir que es imposible que ganemos Pero igual nos felicito Es cierto Ellos son más veloces que nosotros Así que debemos ser más astutos ¿Podemos ser astutos? Pa, 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 eso Bartolito, ¿tú puedes ser astuto? Claro que sí, Bataraza Oigan, tengo un muy buen plan Muy bien ¿Preparados? Sí ¿Listos? ¡Ya! ¡Prr! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Arre! ¡Arre, arre, 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 perterón! ¿Qué estás haciendo, pollito? ¡Arre! Oh, no Debo apresurarme ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos, ovejita! ¡Vamos! ¡Meh! ¡Meh! Tengo que apurar ¡Me pasó! ¡Me pasó, Lola! ¡Papá! ¡A correr! ¡A correr! ¡Papá! ¡Espera, gatita! ¡Mmm! ¿Qué pasa, vaca Lola? A mitad de camino Te dejamos un poco de leche recién ordeñada Para que te pongas fuerte ¡Muchas gracias, Lola! ¿Qué estás haciendo, gatita? ¿Qué estás haciendo? Bebo un poco de leche Pero la bataraza se te adelanta Debes seguir con la carrera ¡Miau! ¡Es cierto! ¡Miau! 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 ¡Pip! ¡A correr, Doña Pancha! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, pollito! ¡Un momento, Doña Pancha! ¡Qué elegante estás! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¿Podría tomarte unas fotos Para retratar este momento? ¡Ay! ¡Sí! ¡Me encantaría! Pero primero debería maquillarme un poco ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oh, qué guapa! ¡Muy bien, Doña Pancha! ¡Siempre bella! ¡Doña Pancha, ¿qué haces? ¡Se te están adelantando! ¡Ay! ¡Ay! ¡La carrera! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Vamos, Bartolito! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Gané! ¡Wijí! Y así fue que trabajando juntos, el equipo de Bartolito resultó ganador ¡Y el equipo ganador es el de Bartolito! Pero tú sigues siendo el más rápido, parcherón Sí, solo que la próxima vez debo ser menos confiado y pensar mejor mi estrategia Lo importante es que todos nos divertimos, es tan solo un juego ¡Sí, es verdad! ¡Felicitaciones a los ganadores! ¿Podemos jugar de nuevo? ¡Quiero! 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 En un rato volveremos a jugar, percherón Pero ahora debo despedirme de mis amigos ¡Qué lindo cuento, ¿verdad? ¡Súper, súper! Muy pronto voy a volver con una nueva historia para jugar Espero que se hayan divertido tanto como yo ¡Hasta la próxima! Y que sean muy felices ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!